Ayer en nuestra ciudad, en la Casa de la Música, tuvo lugar el concierto del famoso artista Giorgio Museev. Para recordar la magia de la noche de ayer, os invitamos a disfrutar una canción muy romántica, Eres Tú. Tú, tus besos, tus caricias, tu dolor, tus flores, tus palabras del amor, y tu café amargo a las diez, y diez, Eres Tú, tu boca, tu sonrisa, tu sabor, tus manos, tus suspiros, tu calor, y un libro empezado de revés. Tú, eres Tú, mis lágrimas, mi risa, mi pensar, mi mundo, mi destino, mi hogar, mi fórmula de ser, mi dulce placer, Eres Tú. Y Tú, mi vida, mi mentira, mi voluntad, pecado mío, mi fidelidad, mis años de amarte así, mis alas por amarte así, Eres Tú. Tú, tus ojos, tu mirada, tu rencor, tus venas, tu paciencia, tu valor, y tu café amargo a las diez, y diez, Eres Tú, tu boca, tu sonrisa, tu sabor, tus manos, tus suspiros, tu calor, las sábanas caídas a tus pies, Eres Tú, eres Tú, mis lágrimas, mi risa, mi pensad, mi mundo, mi destino, mi hogar, mi fórmula de ser, mi dulce placer, Eres Tú, y Tú. Mi vida, mi mentira, mi verdad, pecado mío, mi fidelidad, mis años de amarte así, mis alas por amarte así, Eres Tú. La, 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 la